Hola chicos, estamos aquí con José, que ha quedado entre el top 8, que ha caído justo en semifinales con nuestro amigo José Casal, que lleva un mazo gancho de Satán en control. Así que, ¿qué llevas tú? Cuéntanos un poquito y ahora empezamos con la carta. Sí, yo estoy llevando una variante del Star Trek de más que Saiyaj, ya que me parece una estrategia muy potente el poder sacar criaturas con ovel reel a coste cero. O sea, a mí me parece que es una muy buena manera de meter en unión y que puede dar mucha guerra. Pues nada, vamos con el mazo. Pues lo he dicho, vamos a jugar alrededor del ovel reel, en mi caso le he metido rojo, no como el Star Trek, y ya que vamos a jugar el ovel reel, vamos a jugar lo de los super combos para el ovel reel, ya que es lo suyo. Bueno, al jugarlo con rojo, lo vamos a jugar con Trunks. Esta criatura al picarnos vidas nos va a permitir tanto meter presión con Critical para que nuestro oponente no gane recursos, como para a la hora de picarte vidas mantener nuestros recursos en mano y no quedarnos flojos. Y la presión, la presión que es mucho con ese critical. Lo vamos a acompañar de este Son Goku, que nos va a permitir con varios robar para no perder recursos y seguir metiendo presión. He decidido también meter cuano de esta criatura, ya que como sabéis, entra al campo de batalla gratis y tu oponente tiene una Battle Car y tu no. Esto igual nos va a permitir poner mucha presión en el campo de batalla y nos vamos a poner a nuestro oponente... Yo sé, que un bloque de Ratchis es chica fila. Sí, exceptuando el bloque, claro, que también se nos va a ser muy útil. Bueno, pues cuatro de los nuevos Double Strike, que va a ser muy útil para meter presión. Para no perder más recursos, vamos a jugar tres de los Son Goku, para seguir teniendo cartas en mano y con el critical seguir metiendo presión y no dejándole al oponente que se recupere. Utilizaremos dos de estos Trunks, que como sabréis, se hacen el Evolve y podremos jugar otra criatura de otra Battle Car de otros 15.000 para seguir metiendo presión. Sí, es durísimo, ¿eh? Vamos a jugar cuatro de estos counters, ya que el coste negro nos va a facilitar mucho el pagarlo y el Spiking 5 parece que no encaja muy bien con la temática de Double Ring, pero con este líder, que nos llena muy rápido el Drop Variant... ¿Por qué hace por turno? Por turno, lo que vamos a hacer va a ser tirar las tres primeras cartas de nuestra biblioteca. Si cae una carta negra, ganaría critical, y si cae una carta no negra, más 5.000. Claro, pues al final siempre vamos a tener para hacer este Spiking 5. Podremos hacerlo a carta ceros en mano, picándonos una vida para conseguir recursos, y podremos recuperarnos dos Battle Car de coste 1 negra, como son estas dos, por ejemplo. Por ejemplo, tendremos más copias de Scythe, y simplemente es para sacar más value. El Dark, más que Scythe... El Vegetta compra la pasta de uno. Como ya sabéis, es muy bueno para evitar todos los Trunks que hemos visto, para evitar todos los Goten, va a ser muy bueno. Y va a evitar que nos metan criaturas a coste 0, que también va a ser muy buena para nosotros. Pues sí. Vamos a meter uno de estos, por si nos enfrentamos con un Traum Pairing, que nos llene demasiado a la mesa para limpiarla, y seguir a tragarla. Un juego a las mesas. Eso lo vamos a llevar uno, porque generalmente el que va a meter presión somos nosotros. ¿Uno 5? Pasamos al Overreal, que vamos a jugar tres de estos Costes 2. Jugamos Trunks, porque nos va a venir bien para evolucionarlos después. Y este Costes 2 nos va a permitir bajarlo pagando, porque generalmente lo vamos a hacer para que se mantenga en mesa y seguir metiendo presión. Continuamos con estos Trunks, que a mi parecer son las mejores Battlecars de todo el deck, ya que lo vamos a jugar gratis para un nuevo Coste de Overreal, Overreal 3, que lo vamos a tener siempre. Y al final, si fuera a ir al Warp desde el campo de batalla, nos volverá a la mano. Así que continuamente vamos a estar generando una gran ventaja y un montón de recursos en esta carta. Utilizaremos tres de los tres para evolucionarlos. Con esto lo que vamos a hacer es que lo evolucionamos y nos volvería, este Trunks nos volvería a la mano, ya que se iría al Warp y por su habilidad nos iría a la mano. Y luego nos vamos a volver a un Coste 3, nos volveremos a un Coste 3 del Warp, como puede ser este, que lo utilizaremos a modo de remua, picándonos un par de vidas. Como pueden ser los Gohan, que hemos visto antes, para no perder recursos en mano. Podremos volvernos también tres Power Mira, que simplemente serán unos 25.000, no tendrán habilidad, pero es un 25.000 que entrenando rápido le va a poner las cosas duras al oponente. Vamos a jugar 4 Dark Plot, ya que el Coste 3 hemos visto que es muy importante en esta baraja. Tenemos los Mira, el bicho este que lo podemos utilizar a modo de remua, los Song Gohan, está muy enfocado al Coste 3. Y por último, como no puede ser menos, en una baraja de Overrealm, dos 106 Fug, que son necesarios, ya que es un bicho impresionante. Es Casunfilis, así. Efectivamente. Y bueno, ¿design qué llevas? Design, es el primer torneo que ocurre. Un juego con Sair, así que básicamente he cogido lo que tenía por casa y lo he metido. He metido una Time Control, ya que no es muy útil contra el Super Combo de Subeth. He metido otro de estos, contra Paintings igual, como pueden ser los Namekianos, que nos van a llenar la mesa y nos van a impedir atacar. Me he metido una de estas, que lo que va a hacer es buscarnos las otras dos, y todas estas nos las vamos a poder volver con el Counter. Llevamos 4 de las Karuharu, ya que son la mejor carta del Sair, a mi parecer. Impresionante. No pueden ser 3, tienen que ser 4, es impresionante. Absurdamente buena. 2 de estos Goku's que lo estaban dando en promo hace nada, ya que igual nos va a ayudar a establecer la mesa, a estabilizarla, y no nos va a permitir al oponente atacar con todos esos Goten, con todos esos Trunks. Va a ser muy útil. 3 Comte contra estos mazos Superagros, o yo le he llegado a meter hoy para probar contra los Universos 11, ya que te suelen pegar solo con un bicho, y si te lo puedes quitar mejor. Qué bojita con el Jhinx ese. Es muy duro esa bojita. He metido un Dark Plop para los Paintings que se alargan la partida, ya que nos va a dar mucha estabilidad y mucho Value. He metido un Zenoth, que lo llevaría de base, pero por rellenar huecos, y esta carta igual la habían metido para bajar la culpa, pero no la he utilizado en todo el torneo, y era simplemente por rellenar huecos. Así que eso es todo, ¿visteis chicos? Y para ti, ¿cuál sería, sinceramente, la carta estrella o carta que ahora, jugando el torneo, meterías en este mazo? La carta estrella, pues es muy difícil, y aún así, yo insisto, yo creo que la mejor carta es el Truth, es el Truth, debido a que cada turno lo vamos a estar metiendo y sacando, no sé si cada turno vamos a tener un Value, porque vamos a tener un 15.000 por 0 manás, que no lo vamos a perder, ya que nos va a volver a la mano, no nos lo van a poder matar en el turno del oponente, y cada turno va a estar pegando, porque siempre va a enterar. Y si nos acumulan en mano, podemos bajarlo por 3, y por 3 vamos a tener un 15.000 que va a pegar, que luego nos va a servir para hacer el Xenervor de aquí. O sea, yo sin duda este no veo el mejor bicho de la baraja, por encima del Fu, por encima del Son Gohan, que aún así son buenísimos, lo veo muy poderoso. Bueno, pues muchas gracias, José, ha sido una de, sinceramente, para mí, muy impresionante, estoy súper sorprendido, y nada, tío, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vemos en el próximo video. Por supuesto. Vale, adiós. Adiós. Adiós.